No te pierdas el festival Vine al marzo en el mundo En alas del festival Verano movido, a pleno sol Chile entero cantando a todo pulmón No te pierdas el festival No te pierdas el festival Baila toda la noche, vive la emoción Chile entero cantando a todo pulmón No te pierdas el festival No te pierdas el festival Vine al marzo en el mundo En alas del festival Bien, vamos a seguir hablando más del festival De Viña Recuerdos En lo que no dejamos de lado Todo lo que ocurrió en el año 80 En el festival del año 80 Todo lo que sucedió con Coco Le Grand Esta rutina no está exenta de inconvenientes Todo lo que sucedió en el año 80 En el festival de Viña Todo lo que sucedió Esta rutina estuvo cortada Y todo lo que sería el apuro De los directores de aquel entonces De el festival Claramente para terminar Luego su rutina Cosa que no agradó a Coco Le Grand Y todo lo que sucedió Claramente en Viña en el año 80 Todo lo que sucedió Cosa que respetaba Antonio Bogotá Claramente porque sabemos La buena relación que ha tenido Con el mismo Coco Le Grand Después muere a veces Contándose en Canal 13 En los programas Viva Luna En Noche de Ronda En cualquier programa donde he estado Y claramente Y lo que sería por 20 años Su decisión Claramente de no volver más a la quinta Después de este episodio Claramente Y al problema que tendría Con los directores del canal Claramente no Justando un poco Lo que harían ellos Claramente de cortar la rutina Y a lo que algunos Una parte no sería emitir al aire Y otra Y otra que sería emitir A algunos noticieros Claramente cuando te leí 3 Claramente emitiría un poco La rutina de Que no sería emitir A mi TVN de Coco Le Grand Bueno Todo lo que sería Ese momento Claramente es muy Muy Escandaloso Lo que se envió En 1980 Lo que fue en el festival De la canción Claramente En esta rutina Y sobre la top Pero claramente No exento de situaciones Un poco Escandalosas De lo que sucedió En ese entonces Lo que va mirando Es Los documentos El lolo pasa Los de Y los del chancho Y parece que El carabinero Estaba como de buena Porque quiso Como conversar Con el lolo Así Bonita la moto ¿No? ¿Sabes que sí Loco? Ajá Y miraba así Para el agua Así de achaya El chancho así ¿Se la compró ¿Sabes que sí? O sea El viejo se rajó Así Andaba en un toque Súper sorprendente ¿Caché? Parece que mi mamá Le había dado de postre Así ¿Qué te digo yo? Aceite de linaza Porque o sea Se desparramó El viejo Para rajarse ¿Caché? O sea Se puso Ajá ¿Y de dónde viene? Se que es de Concepción Ajá ¿Y? ¿Muchas horas manejando? Se que es como seis horas Ajá Y miraba a Chávez El chancho Y da ese paso fatal El carabinero Oiga ¿No? Como para entrevistarse Con el chancho Se pone enfrente Y el chancho así Es ahí ¿Cuándo partieron? Y el chancho así Oiga No sea roto Pues ahí Le pregunté ¿Cuándo partieron? Y el Lolo ya Se puso tan nervioso Que lo único que atinó Fue a forrarle Un coazo La guata al chancho Así para atrás ¿No? Y el chancho hace Hoy Un millón de gracias Pásenlo muy bien Y me voy Muy agradecido a ustedes Chao Bueno, claramente Mucho hizo reír esta rutina Pero no de la mejor forma Toda esta situación Un poco Muy escandalosa Es que se vio Es que se vio Claramente con La realización Del show De Choco Le Grand Y claramente Eso no agradó A la humorista Pero el que más Defendía la rutina Era el mismo António Poder Claramente La gran amistad Que se ha mantenido Por muchos años Todo lo que fue Claramente esa rutina Que no fue la esperada Bueno, hizo reír al público Claramente Pero no Pero no No siento la mejor forma Por estos episodios Pero a propósito Y lo que sería la amistad Que siempre se ha mantenido Con Coco Le Grand Todos los 20 años Que no ha querido estar en Viña Se ha engañado Contar en Canal 13 Su casa de televisión Que estuvo hasta mediados Del 2000 Pero oficialmente Hasta 2010 Cuando claramente Sería su última aparición En el festival de Viña En el año 2010 Bueno, como ha sido El bicentenario Pero todo lo que sería El año 2000 Coco Le Grand Claramente Su vuelta al festival Pero antes Nos gustaría recordar Claramente Bueno Cómo ha sido La gran amistad Entre Coco Le Grand Y Manto y Podrán Todos los 20 años Que no estaban en la quinta Pero serían muchos De sus encuentros Que tendría con Lo estelar En el recordado Gonzalo Bertrán Y lo que sería Su casa de televisión Por muchos años Canal 13 Y de todos esos 20 años Que se ha engañado Estar en los programas De Canal 13 Haciendo su rutina Haciendo su humor Y lo que siempre No ha faltado Y lo que sería En Viva Lunes El año 98 Con motivo de todo lo que Todo lo que fue Todo lo que fue Claramente Con motivo De la llegada de Chile A la Copa del Mundo Y con el chiste Del chancho Que nos gustaría Recordar claramente Y todo lo que sería Este encuentro Que también tendría Con Don Francisco Mario Creo que Vamos a recordar Un poco el chiste Del chancho Todo lo que siguió Esta noche De Viva Lunes ¿Cuál es el chancho? ¿Qué edad tenía El 78 El 78 Yo nací en el 67 11 ¿Se acuerdan de Lolo Malanca? Estos chistes Pero el del chancho Pero el del chancho El chancho Ya lo conocía Yo la verdad Que yo comencé así Desde muy joven Comencé con personajes Personajes que Me pudieran a mí Dar la posibilidad De poder penetrar Con un humor Distinto Ahora Con el tiempo He hecho otras cosas Más que Apoyarme en personajes Cuento historias Que sean universales Cuando uno se va haciendo Ahí me estaba viendo Por ejemplo En la televisión Me veía Joder, era bonito ¿Tú verán de la miren El chancho, Maripepe? ¿El chiste de ese chancho? No, no, no Te va a gustar Te va a gustar Cuéntale el chiste Al barito le encanta El chancho El chiste del chancho Era Que no me lo dejó contar Este Si ese problema fue No, acuerda Cómo fue Con el 80 Claro Y me acuerdo Que miro para el tren Me habían llevado En la orquesta Se habían llevado todo He sido el único humorista He hecho paréntesis En Chile Vamos al del chancho Que sale la bolera No piensas Cuál es lo que fue Al chancho Al chancho Bueno, acuerda comentar Un poco de lo que sería El chiste del chancho Que hablaría El mismo con Olegrán Y la encuentro que tendría Con Anteo Este amistad Que siempre se ha mantenido Por muchos años Y lo que sería Los 20 años Claramente Que tomara su decisión De no estar en el festival Hasta el año 2000 Claramente Cuando el mismo El mismo El mismo con lo que Legrán Claramente Volvería al festival La viña Yo creo que Más allá Del contrato Que tendría Con Canal 13 Y de toda la gran relación Que tendría Con Gonzalo Bertrán Yo creo que Mucho de Lo que vimos hace poco En la historia En los homenajes De recordar a Gonzalito Pero todo lo que sería Claramente La ayuda que tendría Gonzalo Bertrán A Coco Legrán El año 2000 Y mucho De lo que sería En ese entonces Su vuelta al festival Y el gran respaldo Que tendría El mismo director Cuando ya asumiría Claramente La elección Del festival de viña Y producción Claramente De tener De él El gran respaldo Que tendría él A mismo Coco Legrán Y lo que mucho Contragaría Claramente Su decisión De aceptar De regresar A Quinta Regana Después de 20 años Después de todo Todo lo que sería Eso mismo Que nos respetaron A esta figura Claramente Del año 80 Que claramente Todos Bueno como el caso De TVN Con el gobierno militar Los directores De aquel entonces Y claramente Que el 2000 Al menos Claramente Volvería Ya más limpiamente Nuestro país A todo lo que sería Claramente El año 2000 Con lo que ha sido La ruta Y el festival Bueno Vamos a recordar Todo lo que fue el 2000 Y en lo que sería Ese año Bueno Ese año Ver el festival del 2000 Era como hoy Vidal Lunes Con toda la figura Que ha tenido Gonzalo Entra En los programas Estelares Exitosos De Canal 13 Y lo que sería Ese año Como tío El nuevo milenio Y el mismo día Que ocurrió El gaviotazo De Enrique Inglesa Lo que vamos a hablar En el próximo video Vamos con aquello Antes con Coligra Que uno puede hablar De cualquier tema Tuviste la foto Que le pusieron En la nación A la A la boloco Cuando levanta El peche Yo no sé Si están mandando En ese diario Reporterográfico O ginecólogo Porque yo no No es verdad Es que este país Yo a veces llego a pensar Mira Yo no sé Si yo soy el loco Porque ando en moto O el país está loco Porque este país Ha cambiado Brutalmente Saltamos del jabón gringo Al camais Que es el luxe El rexona Hasta morirse Ya en este país No tiene el mismo nivel Que tenía antes Antes tú te morías Y Juan Porrasca Que fuera Y te hacía Un oferorio A todo cachete Oye Te morías Y para el lado Del sur Ah no Si eras hipolítico Y te morías Y Juan Te morías Y te morías Y te tiraban flores Y hacían discurso Agradecimiento De que el Juan Se había muerto Para que no siguieras Jodiendo en el Congreso Anda a saber tú Pero le hacían discurso Ahora no Juan Te morías Y la cosa es distinta Te morías Y antiguamente Para allá Para el lado del sur Olvídate Como la gente generosa Para allá Para el lado del sur No te explico Lo que eran Esos velorios Prendían parrilla Tiraban Tres, cuatro Vaquillas Completas Una vez un fumigador Para liñar la carne No te digo Es que esa gente Como come En el sur Oye te digo A los A los invitados Tenías que sacarle Los chanchitos Con una raqueta de tenis Bueno Todo lo que fue La exitosa rutina De Coco Legrán Claramente El año 2000 En el festival Y en un momento Más histórico Para este humorista Que ha tenido que estar 20 años Enqueñándose Estar en todos los programas De Canal 13 Y creo que el canal Que más respaldaba Su paso Clavamente El año 2000 O sea Todo lo que sería Esos ventas Y que tuvo que ingerirse En el humor Y en los programas De la edición Hasta el año 2002 Cuando ya Sería su despedida Del Canal 13 Pero igual Apareciendo especialmente En 2006 En el festival Clavamente En todo lo que sería Otra de su rutina Y en 2010 Como tío El Vicente Bien Hemos comentado De Coco Legrán Y hemos comentado Todo el festival Bien extenso Para que se suscriba Al canal de YouTube Ignacio Patricio Aguilar Con más videos Junto a ustedes En este 28 de febrero ¡Gracias!